La falta de disciplina me mató. Hizo que me vaya mal en varios aspectos, como por ejemplo la escuela, la familia y el fútbol. Esto comenzó en 2020, con la pandemia, por la acumulación de toda la vagancia de ese año, del siguiente y así lo seguí trasladando hasta el 2022. Esto hizo que en primero me llegara 8 materias, en segundo 9. Esto además pasó por mi adicción. Y qué palabra fuerte, para usar con un chico de entre 14 o 15 años. Y vos dirás adicción a la timba, a la droga. Pero no, lo mío era diferente. Yo tenía adicción a otro tipo de cosas, como por ejemplo al celular, a la play y también al fútbol. Lo que nunca podía hacer lo que realmente quería, porque prefería pasarme horas viendo una pantallita. Esto tuvo consecuencias en mi entorno, ya que se trasladaba hacia mi familia. Porque por un tiempo largo, de lo único que se charlaba en la mesa, era del fútbol y de nada más. Sí, era de lo único que se charlaba. Hasta el punto tal de que mi hermano, que es el más chico de la familia, aprendiera que lo único importante es el fútbol. Esto lo condicionó, porque él en su tale juega o ve cosas relacionadas al deporte. Él no ve dibujito como lo hace la gran mayoría de chicos, porque lo que le generé en él fue que le aburra ver ese tipo de cosas y le interesaba solo un tema. En lo que concierne a la play, fue la adicción que mejor pude controlar después de la pandemia, ya que la fui dejando a poco, hasta el punto de no haber jugado por casi un año. Esto ocurrió por repetir todos los días lo mismo, terminé por cansarme y así pude superar este vicio. Lo del celular ya es otro tema, es un poco más complicado dejarlo, porque hasta el día de hoy lo uso bastante. Pero es realmente increíble cómo este aparato me distanció de la gente más quiero o dejar de hacer planes por el simple hecho de estar acostado mirando una pantalla. Entonces llegué a la conclusión de que perdemos momentos importantes de nuestras vidas por enfocarnos en cosas que a futuro realmente no terminan valiendo la pena y es preferible disfrutar de la experiencia de la hora y no terminar arrepentido por lo que no logramos hacer y valorar en su momento. Muchas gracias. 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 Gracias.